El Consejo Nacional de Paz decidió hacer un llamado para que desde todos los sectores de la sociedad, en particular los sectores que tienen responsabilidad política, haya un compromiso para que las campañas se desarrollen en un clima de respeto, para que no haya de ninguna manera alimentar odios, sentimientos de venganza, para que las campañas sean una expresión de democracia, de discusión de ideas, de debate de ideas y no sea un escenario de violencia, de muerte, de amenazas, de agresiones, como se ha vivido recientemente. El Consejo Nacional de Paz, dentro de sus tareas, tiene que alimentar una cultura de la paz, de la reconciliación y una cultura política. Entonces, por eso el Consejo Nacional de Paz hace también un llamado al Consejo Nacional Electoral para que insista en que las campañas deben hacerse en el marco de desligar la violencia de la política. ¡Gracias!